El día de hoy, tengo el gusto de poder sentarme al lado tuyo a compartir un poquito de tus historias. Bienvenido John Secada. Gracias, gracias por tenerme contigo. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente de promoción? No, feliz, especialmente a este punto, bueno, un capítulo nuevo, este libro. Tener la oportunidad como autor, coautor de este libro, trabajando con una gran publicadora, con Penguin, con Celebra, que se acercaron a mí para hacer este libro. Y le agradezco a ellos, a mi agente, a Jennifer, que tuvo la disposición de trabajar lo que era el concepto de yo, querer hacer un libro y conversar lo que iba a ser el concepto de este libro. Más de 25 años que llevo en la industria, tener la posibilidad de conversar de tantas anécdotas personales, profesionalmente, cosas que nunca había dicho. O sea, es bien bonito tener esa conexión. ¿Por qué después de tanto tiempo de hacer música y trabajar con música, quieres hacer un libro? Yo creo que nace con, ya después de tanto tiempo siendo padre, siendo esposo, siendo ya artista, al nivel que hizo artista, tantos recuerdos. Y también, reflectivamente, yo vengo de un mundo bien dentro de la educación, viendo lo que está pasando con la industria hoy en día, queriendo como que también conversar un poquito de mi opinión, de lo que tiene que ver la industria, basado en mi carrera, listo para contar esas experiencias personalmente, lo que estoy pasando hoy en día. Y como quisiera que mi carrera se reflejara desde ahora en adelante, y también como plataforma para otros artistas, a lo mejor, en mi posición, o artistas nuevos que estén comenzando. Este libro me dio la oportunidad de como que entrar en ese ángulo, de tener esa conexión para conversar de esos temas. Y entramos bien, y tuve la oportunidad de nuevo de sentarme y pensar tantas cosas que nunca había pensado. Organizar mis pensamientos, mis sentimientos, y es que aquí estamos. ¿Cómo sentiste? Porque de alguna manera es como un regreso al pasado, volver a recordar historias, anécdotas. ¿Qué iba pasando por tu mente? Wow, muchas cosas, porque cada etapa de mi vida traía tantos recuerdos, que de nuevo, como nunca había tenido la oportunidad de contarlo de esta manera, pues siempre traen, pues, a veces momentos emocionales también. Especialmente cuando converso de cosas que tienen que ver con mi familia, mis padres, mi conexión con mi papá. El libro empieza con una frase que se convirtió, sí, una gran parte de lo que es una filosofía de mi vida. Y de ahí para adelante, pues, esa conexión se convierte en lo que quisiera que fuera la herencia, si Dios quiere, dentro de lo que soy como hombre, en una herencia que quisiera pasarle a mis hijos, en la imperfección, tratar de pasarle a mis hijos. Pero bueno, tratando lo más posible, pensando en la clase de gente que yo tuve, viendo también los contratiempos que pasaron mis padres. Yo he sido quedado como hijo único, al punto de vista de que, tener lo que tenemos viviendo en este país, pero viendo su contratiempo, sus cosas, sus achaques, leñamente. Para llegar a este punto y realizar nuestros sueños, como inmigrantes. Vemos varias frases en cada capítulo. Hay una de ellas también que me llama mucho la atención, que dice, aprender de tus errores. ¿Qué tanto has aprendido de tus propios errores? Sí, sigo aprendiendo. Yo creo que eso se convierte en una enseñanza que dura una vida entera. Pero uno aprende de todo lo que hace, lo que no hace, lo que quisiera haber hecho y no he hecho. Pero desde ese punto de vista, para mí el libro, mi carrera, mi vida, se convierte en un libro abierto, porque no me siento mal por nada de lo que ha pasado. Al mismo tiempo, pues, a sabiendas de que todo es una enseñanza y la razón que estoy aquí. Pero, no, feliz de que tengo la oportunidad a este punto de sentarme para atrás y decir, bueno, todas estas cosas fueron el proceso de la razón de que tengo la oportunidad de comenzar esas cosas, esos temas. 25 años de carrera, ¿qué es lo que más has disfrutado, obviamente, con esta carrera? Gracias a Dios la conexión con los fans, es lo primero que me viene a la mente, porque yo no sé lo que era un fan hasta que tuve la carrera que he tenido. Y mis fans han seguido mi carrera, cada etapa de mi carrera, cantando en inglés, español, mi carrera en Broadway, en la televisión, ahora con el libro. Y se lo agradezco, es la razón que tengo, es la carrera que tengo. Pienso también en la conexión de la gente que me ha ayudado a los Stefans, que son una gran parte de este libro. Pienso en mis hijos, en mi familia, en la clase de fuente espiritual y también la fuente de la fundación que crean para mi vida diariamente. Todas esas cositas se convierten como en plataformas, que son la base, ¿no? Y la conexión entre eso, esa fe que uno tiene a sabiendas de que esas son las cosas importantes de la vida y cómo protegerlas dentro de la imperfección y lo que somos como seres humanos. Cuando tú comenzaste esta carrera, ¿te imaginabas el éxito que llegaste a tener? Yo empecé haciendo querer y siempre me consideraba un obrero de la música, me crié en un ambiente basado en eso, maestro, trabajando en clubs, sesiones, haciendo un poquito de todo. Antes de conocer a Emilio, yo me regalaba la vida como músico. Creé mi carrera como músico para, me gustaba la música, no por lo que iba a ser o no podía ser. Mis ambiciones obviamente me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas más, pero nunca vi mi carrera de esa manera. Hubo momentos en mi carrera de que Emilio me dijo, mira, a lo mejor lo que estaba pensando que pudiera hacer no va a pasar. Y yo estaba bien con eso porque seguía haciendo lo que me gustaba hacer como músico. Y de ahí para adelante estoy realizado en esa filosofía y la sigo pensando igual hoy en día. ¿Siempre mantuviste los pies en la tierra? ¿Qué tan difícil es esa parte? Es un proceso diario, o sea, reconocer de dónde uno viene y por qué está aquí. Se hace más fácil cuando uno tiene hijos, porque ahora para mí tener hijos es un recordatorio diario. Lo que yo quisiera que ellos tuvieran, como pensaran, es de la misma manera que tengo que pensar yo. ¿Tienes proyectos también para el próximo año? Cuéntame un poquito. Varios. En el estudio grabando un disco nuevo, grandes éxitos, con temas nuevos que estamos preparando, con una compañía de producción que al mismo tiempo trataba un show en vivo, que hicimos que grabamos específicamente para una presentación que quisiéramos tener permanentemente en Las Vegas, pero el show ahora se ha convertido en un show de televisión. Fue dirigido por Kenny Ortega, saldrá, si Dios quiere, para marzo del año que viene, y se convirtiera en una gira de Performing Arts Centers que tendré en todo el país, y poquito a poco dando paso a ese show que tenemos en mente para Las Vegas. Pero todo comienza con la grabación y el show de televisión. Y ahora que estás grabando música nueva, ¿qué tan difícil es para ti también escoger? Porque me imagino que tienes algunas canciones guardadas por algún tiempo y cosas nuevas. Sí, para mí el trabajo en el estudio siempre es el reto más bonito que existe, o sea, cómo crear nueva música y trabajarla. Y de ahí para adelante, pues el momento manda, porque ahí es cuando te das cuenta de las cosas que te gustan o no te gustan. Y me encanta, me encanta ese proceso, estamos en eso ahora mismito. Y dentro de eso trabajando también lo que han sido mis éxitos y tal, pero ese proceso de crear cosas nuevas nunca siempre seguirá. Mi carrera empezó así, como compositor. Un día nuevo es como ya la reflexión total, pienso yo, de mi filosofía final, de lo que es, como termina mi día. Pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Y cómo ver desde que cuando me acuesto en la cama y me levanto el próximo día, cómo ver mi vida, mi carrera, desde el punto de vista de que es un día nuevo, y realizar mis sueños, pase lo que pase. Si estoy viviendo momentos buenos o momentos malos. Y debe nacer también otras filosofías que ven en el libro, que la felicidad ni es constante ni es permanente, todo está basado en la perspectiva que uno le dé y la vuelta que le dé a la vida y los pensamientos y la filosofía. Hola amigos, soy John Secada, mandando un saludo muy fuerte para todo el ambiente que está viendo Top Trending. Chao.